1, 2, 3, 2 Salió una pancha negra en el centro Tragados y comercios Y a los de adentro les llevaban En sus oficinas vidas Que yo solo tengo rutina Sin saber Que me estás atorando para siempre Tú solo tienes que saber Que el sol vive para mí En el hoyo Corres fuertes y te arrastras Cuando sabes lo que quieres encontrar Y la muerte me recuerda lentamente Que las ratas pueden intentar volar Y ya no extrañaría nada de este pinche lugar No, 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 ya no extrañaría nada la necesidad No tenerte aquí o en mí Más rica es la rama que provoca Esta loca ilusión Y ya no extrañaría nada de este pinche lugar Y ya no extrañaría nada de este pinche lugar No, no, ya no extrañaría nada de este pinche lugar Y ya no extrañaría nada de este pinche lugar Y ya no extrañaría nada de este pinche lugar No, ya no extrañaría nada de este pinche lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video